Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto se llama La Rata y tenemos un unboxing, ya lo vieron en el título, tenemos la colección completa de Game of Thrones Los zapatos inspirados, los tenis inspirados en esta serie épica que llegará este mes de abril a sus últimos capítulos Y que después comenzará una serie de spin-offs basados en las mismas familias Los Stark, los Lannister, los Targaryen, etc, 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 así que no será el final, sino es una pequeña pausa Y comencemos de forma random, veamos qué es lo que sale primero Tenemos esta primer caja, esta colaboración entre Adidas y Game of Thrones Y veamos de quién se trata, ya lo sabes, siempre que salgan alguna cosa relacionada con los gadgets, con los juguetes, con el mundo del cine o de las series de televisión Te los mostramos, como fue el caso de Dragon Ball, como fue el caso de X-Men, como fue el caso de los Juegos del Hambre Ahora tenemos esto, y estos tenis, una de las características es que son Ultra Boost, esta silueta que está hecha para hacer ejercicio Entonces, obviamente los puedes usar como fashion, pero están hechos para hacer ejercicio Comencemos con este primer modelo, que están inspirados en la casa Targaryen, y lo podemos distinguir Porque aquí vemos el sello del dragón de tres cabezas Les digo lo que vendría siendo una especie de engüeta Porque ahora muchos de los tenis que han sacado, pues no tienen la engüeta como tal Se ha hecho como una pieza única, si se dan cuenta no hay divisiones Simplemente es como si fuera un calcetín, obviamente mucho más grueso para que sea un tenis Y aquí adentro en la plantilla aparece el nombre de la serie, Game of Thrones, si ustedes lo alcanzan a ver por ahí Y aquí está la frase con la que se identifica esta casa, Fire and Blood, fuego y sangre ¿Te gusta este primer par de tenis? ¿Qué te pareció? ¿Te gustan? ¿Bien? ¿No? Están chingones, ¿no? Siguiente, vamos a ver, siguiente La caja es exactamente la misma, la mismita, la mismita, no varía en absolutamente nada Aparecen los logotipos de Adidas y de Game of Thrones Y continuamos con estos, estos son grises Adentro en la plantilla de nueva cuenta aparece Game of Thrones Y por la parte de fuera, pues ahora los colores son mucho más opacos Mucho más de invierno, mucho más del norte, si Así como vimos que dan una referencia de fuego Estos son para el reino del norte Así es, los Stark Y como nos podemos dar más cuenta que son de los Stark Porque si le damos vuelta aquí a la lengüeta Aparece el lobo de los Stark Una de las familias favoritas de toda la serie Una de las familias más azotadas por la muerte en estas temporadas No, no, se ha muerto todo el mundo, ¿no? De los Stark El otro día preguntaban, ¿quién quieren que regrese de la muerte? Híjole, ¿a quién regresarían ustedes? Juan Gabriel A Juan Gabriel, Stark No, Ned Stark, a mí me caía muy bien el papá, el mero mero Y en la parte del talón, la amenaza eterna del norte The Winter is Coming ¿Pero cuándo chingueos? Tardaron tantas temporadas para que llegara el invierno Y todavía no llega Winter, ¿estás ahí? Ya vos, me estoy lavando los dientes Pinche Winter, nada más no llega Y bueno, ahí están Están cool ¿Te gustaron más estos de los Stark? Están más chingados los grises ¿Sí? Creo que a mí me gustaron más estos Están más tradicionales los Stark Pero los de dragones están más atrevidos, ¿no? Más para chavos como nosotros Siguiente Ah, mira, aquí viene una de las variaciones ¿Por qué? Porque salieron cuatro modelos para hombres Y salieron dos modelos para mujer ¡Uy, zapatillas! Así ya le quedan a Arturo Comenzamos con este primer modelo de mujer Que salieron Y tiene que ver con los Lannister Los Lannister, estos están padres, güey, ¿no? El rojo es todavía más intenso, más escarlata Por los colores que tienen en la bandera Y en el escudo, todos los Lannister Y también, si se han fijado en la serie Cada pueblo, cada ciudad Bueno, cada zona de este universo Tiene un diferente color Depende de dónde estén, ¿no? Cuando están en King's Landing Que es donde están reinando los Lannister Pues es mucho más rojo todo Entonces, aquí vemos este zapato Con rojos, dorados, blancos Y obviamente, en la lengüeta no pueden faltar El león de los Lannister Adentro aparece de nueva cuenta Game of Thrones Y en el talón aparece esta frase Que yo creo que de las que hemos mostrado ahorita Es la que más me gusta Hear me roar Escúchame rugir Y siempre, es que ya estaba muy largo poner Los Lannisters siempre pagan sus deudas Esa está chida, ¿no? Porque no importa si te caigan bien o mal Si te dan su palabra Lo van a cumplir Pues eso es lo que va a pasar con Jaime, ¿no? En esta temporada Creo que se va a separar un poco de su hermana Que se la está dando, por cierto Ah, ese no es spoiler Eso se supo desde el primer capítulo Y ahí lo tienen Todos los tenis que hemos mostrado Como se los dije, son ultra boost Y tienen esto que le llaman Esto es una cuestión de tecnología del tenis Torsion System O sea, es una suela que se puede doblar Que es flexible Que no es rígida Lo cual te ayuda a hacer mucho deporte, ¿no? Vamos con el otro par de mujeres Siguiente par de mujeres Vamos con esto Y estos también están Están más tradicionales Los podrías usar para dominguear Para jugar tenis O algo así Obviamente Ustedes dirán así de entrada A ver, ¿de quiénes son estos? No, uno podría pensar Yo también lo pensé No, te culpo ¡Para la escuela! Que sea O de los caminantes blancos O de los bubblegummers Para ir a la escuela No, estos corresponden a También la casa de los Targaryen Digamos que es el segundo par Que se dedica a esta casa Y aquí lo podemos constatar Con el dragón de las tres cabezas Y aquí la misma frase Fire and blood ¿Por qué serán blancos? Por el pelo de Daenerys, ¿no? Que es como susplatinado Tal vez por eso Esa es la única situación Por la cual yo vería eso Y miren, la lengüeta También tiene como una textura padre Muy cool Como reptiliana también Me gustan Me gustan Están más tradicionales Pero están chidos, ¿no? Tienen diferentes tonos de blanco Unos son como más blancos Otros son como más hueso Nos hace falta otros dos pares Para caballero Veamos Si le toca el turno Otros tenis Oscuros ¿Qué armadura les da? ¿O qué vestimenta les da referencia Estos colores? Nightwatch Exactamente Nightwatch La guardia nocturna Y tiene, mira Hasta la suela se ve más ruda ¿No? Es la misma tecnología Pero se ve como más ruda Vean Esta está como más ligerita Más delgada Y este es como paraterreno Mucho más duro Sí, porque los que hayan visto la serie Saben que la guardia nocturna Es digamos que la primer línea de defensa Sobre todo ahora que vienen Los caminantes blancos Y los que protegen la muralla De todo aquel De toda aquella amenaza Para ellas se van Casi puro exiliado ¿No? De los diferentes ejércitos Pues es una vida dura Entre la nieve Y entre tanta amenaza Los salvajes Etcétera, etcétera Mira, no ha habido Ningún tenis de los salvajes Hubiera estado padre, ¿no? Pero bueno Aquí tenemos el de la guardia nocturna Aquí dice en el talón Night's watch Y en la lengüeta Aparece simplemente Como una parte del juramento Night's gotters And now my watch begins O sea Parte del juramento Que hace la guardia nocturna La noche se acerca Y ahora Mi guardia comienza Así hace su juramento Pues para prácticamente Venderle su vida Y su alma A defender A todo Westeros Ahí lo tienen Está bastante cool ¿Cómo les gusta? Este ha sido como el más Tradicional O estoy mal Me gusta el detalle Que tiene la punta de blanco Pues no sé Más sobrio, ¿no? Y faltan Pues ¿Quién faltan? Los villanos Los antagonistas De toda esta historia Que seguramente van a tener Un desenlace bien cool Y creo que son también De mis favoritos estos Miren Ahí lo tienen Señoras y señores Estos tenis están inspirados En los caminantes blancos Y sí Aquí vemos como Hay una serie de tonalidades Entre blancos y azules Que hacen alusión A la nieve Porque sí Es de los caminantes blancos Justamente Digamos que los caminantes blancos Pues ya lo saben Si ustedes no han visto la serie Son estos que están saliendo En su pantalla Y prácticamente son Cualquier ser Que haya perdido la vida Y se convierten en zombies Y se convierten en muertos vivientes Y son parte De este ejército De los caminantes blancos Que están tratando De conquistar al mundo Y bueno Como no tienen bandera Pues simplemente Aquí en la lengüeta Aparece Una especie De remolino de nieve Por así decirlo Porque pues cada vez Que van avanzando El winter O sea el invierno Va avanzando con ellos Y se va cubriendo Cada vez más De nieve Y de hielo En el talón Tenemos winter is here Ya Ya no es coming Winter is here El invierno Está aquí Porque sí Porque toda la serie Te la pasaron Prometiendo que iba a haber Esta épica batalla Y ahora En la última temporada Vimos que el ejército De los no vivos Están en la puerta De la muralla del norte Así que Va a estar bastante bueno De hecho ya la tumbaron ¿No? Ya tumbaron todo eso Pero no quiero decir nada más Pero el punto es que ya Se van a armar los madrazos ¿No? Me gustan Me gustan estos Muchachos ¿Cuál fue tu favorito? Yo creo que Yo me quedaría en primer lugar Con estos En segundo lugar Estos En tercer lugar Bueno Vamos a incluir el de las mujeres Este Este lo podía En segundo lugar Lo pondría empatado Digamos que estos tres Fueron los que más me gustaron Y estos tres Los que Son más tradicionales Para mi gusto ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál fue el mejor? Para el George Estos Para ti Lion Los de Stark Estos para el Lion ¿Tú Arthur? Targaryen y los de Nightwatch ¿Cuál de los dos de Targaryen? Estos Estos Y los de Nightwatch Estos Mira Está muy variadita la opinión Ahí lo tienen muchachos ¿Qué les parece? Ustedes por favor Comenten Opinen ¿Cuál de todos estos les gusta? Díganme cuál es su casa favorita Dentro del universo de Game of Thrones Y específicamente Aunque no sea su casa favorita Pues también hay que reconocer ¿Saben qué? Los de tal casa Son los que más me gustan Yo soy Alex Montiel Por favor comenta Por favor comparte este video Ponle like Suscríbete Activa la campanita Y nos vemos en el siguiente Y en el próximo unboxing Bye bye